Mediós El Norte El Norte El Norte Jorge Me caí Me dejó mi auto Sí We used to walk this road When we were a child When we were a child Up there That's why I'm waiting so much This is my sister ad by the way See, this looks so beautiful This flower When we go to the whole road When we go to the whole road It's like this It's full of flowers This is what you see in my house This is how it is Welcome to the whole house Every house It's a flower It's a flower It's a flower It's a flower This is how We take a car We come from the whole house Then we take it After 10 minutes We will go to the whole house Today we will go to the whole house Our parents That has been my life We'll go to the whole house That's a flower The house It's a flower The house I'm It's the The house The E The No The Estamos en este carro. Y ahora vamos a ir. Estamos en Delhi. No, 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 no. Estamos en el barrio. Vamos a ir a la casa de papá y hermanos. Vamos a ir a la casa de Dalas y a la casa. Vamos a ir a la casa hasta el hospital. Y vamos a ir a la nana hasta el barrio. Y vamos a ir a la casa para el barrio. Porque mañana vamos a ir para Uder. Tengo un tren. Tengo un tren. Yo 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 quiero 29. Very, very, very cool. Very cool. Haat pura jagad gaya. Tendi, tendi. Haat pura thandi. Guys, she's my mom. And she always told mommy, I tell mommy that you show the hotel in the washroom. So this time mommy can show my blog. Ami like, share, comment, bol don. Okay. Please like, share, comment, kajana. Hay una comida shop y vamos a comer algo hermoso ¡Vamos alcalde! ¡Vamos todo! ¡Has usado mucho! ¡Es mi favorito! ¡Oh! ¡Ceos! ¡Ceos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ir a la casa Mami ¿Vale? Es un beso ¿Vale? 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 ¿Qué es eso? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale qué es eso? ¿Vale? — ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, ¿Vale? ¿Vale? Mi hermano es mi hermano es nuestro primer adulto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aaron, oies abuso! ¡Azar! ¡Si me ha chaof ya! He go PM! Tebede ¿no membres家 esta aprovechado? Capullo que al najwięo abuso que me saleiazo. ¡Mi ave,виuauss ya chieñe! También ves laña colada avar aquí, Porqueiere pequeña ginás posada la maldición. ¿Qué es lo que se dice en Nepal en Hindi? En Hindi hay po-ti Poti está en el interior Entonces, estamos comiendo algo ¿Eso es que el ice cream está en el interior? Entonces, estamos aquí P.K., we are going for Procesor, U.P. No U.P. Hospital We are having a tupa tonight Si, antes de dormir, tupa No, vas a padecer Y también We howl, it's like Okay, we go and eat Active Queеры Hello No, 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 no. ¿Qué es la espalda? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. y 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 me 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 ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mira, qué es eso! Cos es esto, por favor Porque están despedidos Por favor, mirar mi bajo Ol porque son las que quise Esto es un punto de vista Fue en mi lugar. Me sabía y me hablo de aquí. Mirá, no supported. No, no sé si, me mostraré mi cosas. Me dámelo a jugar a la calle, muy desplazado, y me dibujo deslil райano, las cosas en esto. Oh mamá, sé por qué me quedó aquí. Para ver el surmissor, pero este es el mejor estilo de vida este es muy pequeño pero ya sabes se convierte en un héroe vamos a ir a trabajar aquí mi voz está escuchando chau 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 aquí está todo aquí está todo good morning guys so it's almost 6.41 I'm thinking that to show you a view but unfortunately it's very fog outside see totally fog and here are very cold so I can't see it and I'm telling you when I'm here I have this jacket I really don't want to remove my jackets out because it's so cool dude it's so good and here is a very good view but unfortunately I can't see you I'm sorry but I will try my best to show you what happens what happens this feels so good this feels so good and here and here finally nothing nothing it's a very beautiful moment I spent with my family after a very long time 8 years back I went to my mom's house I went to my house and I've been to my house I was just covering that I've only covered for one night and I couldn't do the rest because I wanted to show you because I had to explore things and show you but unfortunately there was no time I had to show you I had to show you to my cover up no te olvides que te suscribas y suscribete mi canal si quieres si quieres hacer algo así no te olvides que te lo dices y ve lo que te preocupes y es muy bien y este es muy caliente y este es un poco de caliente todo todo es muy caliente en verdad y ustedes saben que en este movie que este es uno de ustedes esta es la escuela de empezar desde aquí hasta arriba esta es la escuela de la la escuela de la escuela la escuela de la escuela ahora no sé qué pero la escuela de la escuela hasta arriba hasta arriba la escuela de la escuela entonces ya estaríamos aquí y teme ya estaríamos aquí la escuela y lo que ha hecho que ha hecho que lo ha hecho mi gran problema que te compartís cada una escuela de la escuela y te lo amas y lo cual y esto y lo cual y lo que ha hecho y lo que hemos hecho y estoy muy contento y y en un poco quito que te viste y te viste y os lo que porque todo el agua se ha quedado en el aire si te gusta mi video, dale like, share y suscríbete y suscríbete a mi canal once again y do love me, support me as usual y velo Good morning guys She is my sister Aroshi Mi Masi I am at home 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 Let's go guys Peace I am at home Tata bye bye Like, share and subscribe Like, share and subscribe Like, share and subscribe Like, share and subscribe And a lot of people And make money What is it? That's it That's it No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 es divertido es muy bien este es muy famoso muchos saben qué es no sé si lo digo pero como la gente es la gente pero como la gente es la gente es muy bien me he tomado 10 paquets y ya no se parece bien el cabello es muy bien se parece bien bien ok ahora mi hermano ahora lo dijo ahora vamos a ir con mi amigo con el amigo que nos llenamos por favor ¿yos? ¿y nos hiciste en el blog? ¿y nos hiciste en el blog? ¿y nos hiciste en el blog? ¡Suscríbete! 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 ¡Cheers everybody! Ha! ¿Qué? ¡ HORN paralysis! ¿No? ¿ joinsos unos últimos días? No. Os cientos están intentando ir a lo largo de la luz. No es cierto. No es cierto porque las manos están enonados. No es cierto. Así que está. Vamos a pasar por otra parte. ¿Habaste la propuesta por esto? ¿Tienes que la propuesta por están en Mata? ¿Habaste la propuesta? No lo haré. ¿De qué es cierto? ¡Suscríbete al canal! 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 ya está llegando a nuestro canal de Gisipa T live ahora estamos en el canal de Somalia en Terminal 3 y si te gusta mi video, por favor like, share, comento y suscríbete a mi canal ¡Suscríbete! 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 ¿Bigas la? ¿Like, share, comento y suscríbete a mi canal? ¡ relief!! Thankyou so much for watching my video If you like it ,pease, love you And we are going to review this video And because at all this I am standing his ear will leave my phone any way home, sleep And am excited for the 31st區 Bhopal and uh peace guys thank you love you we support me thank you once again i don't know he's my big brother hey bravo he's my big brother but we are always young thank you like share comments and subscribe my channel subscribe bye thank you